Muy bien, recuperando a algunos muchachos, así que tranquilo, esperando esto que va a ser histórico para Vicuña y Maquena, que las dos instituciones estén peleando la semifinal del clausura. Roberto, bueno, ya se conocen, ya han jugado varios partidos, el último has visto para hacer algunos cambios, algunas variaciones tácticas. Sí, nosotros vamos a entrar con algunos jugadores, porque venimos con algunos jugadores lesionados, algunos seguro va a llegar, el más seguro va a ser Lucas Ayosa, los otros están ahí, tenemos que verlos esta noche. Bueno, sí, nos conocemos mucho, creo que irá a ser un partido parejo de vuelta, pasando nada raro, por ahí partidos raros, y bueno, goleás o te golean, pero no, creo que va a ser parejo. Es decir, no hay que especular demasiado, porque más allá del empate que han sacado ambos, no hay que especular en el sentido de que el que pierde queda afuera, ¿no? Sí, sí, yo creo que tanto Verón como San Martín van a salir a ganar el partido, porque, como decís vos, acá no se puede especular, salimos uno a uno allá, y acá el que pierde ya queda afuera del campeonato. ¿Y qué jugadores no vas a tener por lesiones ya, concretamente? Concretamente, Pipero vea seguro, y después, bueno, estamos viendo cómo llegan Maxi López y Juan Chizarrea. Y a Lucas ya seguro va a estar, porque viene bien ya Lucas, ya trabajando bien con normalidad, los otros chicos han trabajado diferenciados, bueno, y todos saben, Pipero está fracturado de la clavícula, así que... Es decir, Di Santo, Lolo López van a estar ellos. Sí, sí, Di Santo, Lolo, los otros muchachos están todos bien en Roque. ¿Cómo vivís este momento tan importante para el club Atlético San Martín, la cual hoy te toca dirigir? Mira, por lo menos, toda esta semana, con mucha tranquilidad, es un partido más, es lo que digo yo siempre de los clásicos, que, aparte de las cargadas, que todo termina en una fiesta, en paz, bueno, y pasará el que cometa menos errores o juegue mejor el domingo. Dijiste en un medio regional que a los clásicos no hay que jugarlos, sino que hay que ganarlos. Sí, sí, no, los clásicos porque la adrenalina, los nervios de los chicos, sí, no, no hay que jugarlos, hay que directamente ganarlos. El famoso es ese, cómo sea, los clásicos hay que ganarlos. ¿Hay mucha charla más allá de los tácticos en esta semana, Roberto? No, 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 poco, los muchachos ya me conocen, algunas pequeñas cosas, ver qué arma Belgrano, dónde puede tener los puntos más débiles, pero no, no, tranquilo, ya los chicos saben que tenemos un juego con pelota al piso, con mucho ritmo, y bueno, y después hay que ver cómo nos levantamos todos ese día. Bien, por último, ya en el día de hoy, quizás mañana ya comenzás a delinear el once titular. Sí, no, esta noche, esta noche hacemos fútbol y ya vemos el once titular, así que el viernes haremos algún táctico, alguna cosa, pero no, ya esta noche ya dejamos el equipo armado. ¿Va a concentrar algo el equipo así o no? No, 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 San Martín no tiene para concentrar, no, no, y el sábado hay infantiles, así que San Martín, casi todos los chicos que juegan en primera, la mayoría, más los profes, trabajan en infantos juveniles, así que no, imposible concentrar el fin de semana. Y además te toca coordinar todo, ¿no? Sí, coordinar todo y viene el lugar de Rivero, tenemos la categoría 2010 que viene puntera, y los otros están ahí cerca algunas, así que bueno, a seguir luchando, a ver si alguno puede salir campeón este año. Un buen presente también este año. Sí, es un buen presente, muy buen trabajo de todos los chicos, de los profes de infantiles juveniles, están trabajando muy bien, así que esperemos, ojalá, lograr algún, en la Copa de Oro, algún campeonato.